Hay un enemigo de arriba Esperen mientras ubico los puntos de acceso del Firewall Dos a la derecha arriba en el centro No miren nada todavía Aquí están, coordenadas de dos puntos de acceso cargadas en sus dispositivos Un enemigo eliminado. Quedan tres Un enemigo eliminado. Quedan dos Los otros están separados eh Está el fondo, está el fondo, está el otro Firewall detectado, tienen la ubicación de la computadora Prepárense para disparar Sí, dale, dale, dale Estoy tumbado, estoy tumbado Un enemigo eliminado Un enemigo eliminado Queda uno ¡Veja la computadora! Vete güey, deja de abrir la pistola de González No la agarres, güey Espera, espera, no se me hagan ya Give us a second bro, real quick One second, one second, güey Jajajajaja Ah, man, we're good Go ahead bro El mejor seguro es no dejar ningún cabo suelto Tengo los datos Criptopagos iniciados Hola, vires, es agua pero sin el Criptopagos iniciados Un Aprendedor Un Aprendedor Criptopagos Y funcionar Papás quedas de pank como para para plantla Justa se les dolió güey Cuidado